Ryan Giggs abandona al Manchester United luego de pasar 29 de sus 42 años en el club. Tras jugar 963 partidos en el United, más que ningún otro jugador, el galés se había convertido en entrenador asistente del holandés Luis Van Gaal en las últimas dos temporadas. Giggs no trabajará con el nuevo entrenador del club, el portugués José Mourinho. El exjugador llegó a las categorías inferiores del equipo de Manchester a los 14 años e integró la generación más exitosa en la historia del club, a cargo de Alex Ferguson, con quien logró dos Champions League y 13 ligas inglesas.